pues bien amigas amigos bueno si ustedes quieren venir a visitar esta zona arqueológica de aquí de la juchitlán que se encuentra en la comunidad de paso morelos pues bueno se encuentra aquí sobre la carretera la autopista del sol viniendo de chilpancingo a cuernavaca o de cuernavaca hacia chilpancingo y pues bueno las ruinas se encuentran asentadas ahí debajo ahí arriba del puente ahí se encuentran estas famosísimas ruinas de aquí de cuatlajuchitlán y pues bueno tal como les comenté de que si ustedes no quieren venir caminando como lo hicimos nosotros pueden venir sobre la autopista del sol entran aquí en la caseta de paso morelos y se pueden parar aquí hay un paraje ustedes llegan ahí se estacionan y llegan hasta aquí a este lugar caminando y tendrían que caminar todas las escalinatas que se ven ahí al fondo y llegan aquí aquí a este a este lugar lugar donde pues bueno nos encuentra nos encontramos con este este recibimiento aquí que dice zona arqueológica cuatlajuchitlán patrimonio cultural de guerrero y de la nación y aquí dice que cuatlajuchitlán es un asentamiento prehispánico que se desarrolló entre los años 800 y 300 después después de cristo y dice que su importancia para la arqueología de guerreros se debe a que ésta está asociado a la cultura mezcala y a sus características arquitectónicas con la presencia de elementos urbanos desde hace mucho tiempo y pues bueno se dice que florece aún antes del florecimiento de la macro urbe de la teotihuacán en méxico y pues bueno aquí es donde se encuentra esta zona arqueológica de cuatlajuchitlán donde pues bueno ya les comenté hace ratito se encuentra allá allá asentado arriba allá allá de aquel puente y se encuentra sobre la autopista del sol y pues bueno si no ustedes no quieren venir caminando pueden venir en carro pues lleguen aquí a la autopista muy cerquita y hay que subir estas escalinatas donde vamos a subir para allá a conocer estas bonitas ruinas de aquí de pues tal como les dije que hay dos entradas a esta zona arqueológica de aquí de cuatlajuchitlán es por la autopista del sol que está allá abajo ustedes van a subir estas escalinatas donde ya subimos y pueden llegar aquí a la entrada principal aquí donde está está esta reja y pues aquí nos dice cuatlajuchitlán zona arqueológica patrimonio cultural de guerrero y de la nación así es que son dos caminos de poder entrar que es por la terracería y es por la autopista del sol para poder visitar esta zona aquí arqueológica acompáñenme y vamos a seguir con nosotros un saludo Pues bien, amigas y amigos, bueno, nos despedimos aquí de esta bonita y hermosa zona arqueológica aquí de Cuetlajuchitlán, Paso Morelos. Y pues bueno, los invitamos para que ustedes vengan a conocer aquí esta bonita y hermosa zona arqueológica. Miren nomás, poder disfrutar, poder descansar aquí, pues con la familia. Ustedes quieren venir aquí a conocer este bonito y hermoso lugar aquí en Cuetlajuchitlán. Y pues bueno, vuelvo a repetir que este lugar se encuentra aquí, pues sobre la autopista, sobre la autopista del sol, que pues bueno, nos lleva hacia Acapulco. Pero bueno, vengan ustedes a conocer esta bonita y hermosa zona arqueológica aquí de Cuetlajuchitlán, donde pues bueno, ustedes podrán venir a descansar, podrán venir ustedes a pasar un rato agradable aquí en este bonito lugar. Y conocerán toda la historia, toda la historia aquí de nuestro amigo Hugo de Paso Morelos. Les podrá contar toda la historia, toda la historia aquí de lo que fue aquí este lugar, que pudo haber sido un centro ceremonial. Como ahí nos comenta, pues Elina nos comenta sobre todo lo que pudo haber pasado aquí en este lugar. La página Guerreros, sus pueblos y tradiciones se despide y les agradece que compartan este video y le den like y puedan reproducir este video para que llegue a muchas, a muchas vistas. Y aún hay más amigos.